¡Hola papuchos! ¡Qué pecs! YouTube Shorts, por si no lo sabes, esta es una sección de YouTube en donde salen videos cortos ¡Lo sé! ¡Algo nuevo! ¡Nunca antes visto! YouTube es muy bueno para esto de las novedades Yo la verdad no le había prestado atención a los shorts hasta hace poco Y es que YouTube hace que le prestes atención, que no quieras Estás ahí navegando por YouTube y YouTube te dice ¿Qué tal unos shorts? ¡Bam! ¡Cientos de shorts! Tú dices, no, 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 no quiero ver shorts Ah bueno, te dice YouTube, ¿sigues viendo normal? ¡Shorts! ¡Bam! Y tú, no, gracias, no quiero ver eso, ya vine de TikTok hace como un rato No quiero ver lo mismo Y YouTube, ah ok, entiendo, perfecto ¡Pero mira este short! ¡Mira este otro short! ¡Tu TikToker favorito es tan short! ¡Mira un TikTok! ¡Incluso está el logo de TikTok aquí, pero es un short! ¡Short! 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 Y uno así como... Y pues por eso decidí que tal vez ya se merecía hacerle un videíto a esto He visto unas cosas bastante extrañas Entonces, empecemos Empezamos con estos videos de chinos haciendo cosas raras Bueno, no sé si son chinos, asiáticos, japoneses Perdón, no sé identificarlos Una disculpa Lo único que sé es que tienen los ojos así y hacen cosas raras Si no me creen, miren esto ¿Qué carajos estoy viendo? De lo más absurdo No sé si es un error de mi cuenta o todas son así Pero me salen un montón de asiáticos haciendo cosas raras No sé si este es el humor que se consume allá con ellos O este es el humor que ellos creen que se consume acá Preguntas que no me dejan dormir Es una gran confusión, pero ¿cómo los vamos a sacar de esa confusión si les damos 2 millones de likes? Ellos dirán, wow, pues resulta que en Latinoamérica somos los dioses de la comedia Y acá uno solo piensa, wow, que tipos tan raros Like No terminé de entender este chiste de acá Creo que cuando estaba editando Por error puso un video donde le estaban dando un masaje anal Si no, ¿qué explicación tiene este video? ¿Por qué imitaría al perro que está cayendo ahí? Eso no tiene sentido Nah, mentira, no fue eso ¿Vieron al perrito que salió al inicio? Ese que se estaba cayendo Bueno, pues al chinito este, pues le dio un ataque Por ver a un perrito en el exterior Y no en su cocina, no en su sartén Y no me salen solo individuos Me salen familias enteras haciendo cosas raras 3, 2, 1, 4 Contexto Un Spiderman, un enmascarado Un niño quitando pelos Y una manguera Juntamos todo eso y da como resultado La divina comedia, literalmente Es que nunca le leí la divina comedia Yo pienso que es de chistes o algo así Al parecer aquí el chiste Es no tener ningún tipo de expresión en tu rostro Ni gritar, ni nada Mientras te arrancan los pelos Y si lo logras Te dan una piña mutante O algo así Una fruta de por allá Yo que sé que es eso Y bueno, se me hace algo tonto la verdad Estás considerando que ninguno de ellos Tiene un solo pelo en la pierna Pero es que están calvos de la pierna ¿Qué se están arrancando entonces? ¿La piel? ¿Las células muertas? Porque algo les queda marcado ahí Pero eso no es pelo Porque nunca tuvieron pelo El niño ¿Cómo va a tener alguna expresión el niño? Si ni el papá tiene pelos Ya va a ser el niño Amiguitos, si quieren jugar eso Póngaselo en la cabeza Ahí sí tienen Vamos a ver si ahí alguien logra no hacer ninguna expresión Y luego dicen que comer carne de perro no te afecta al cerebro Ahora, bueno, no sé si ya se cansaron de los chinitos Pero bueno Eso es lo que más me sale a mí, lo siento Pero esta familia de acá es diferente Porque es como de actores Mi hermana y yo les vamos a doblar esta escena al español Pero no se preocupen Sin perder la esencia ni nada ¡Ahí les va! Una monedita, por favor ¿Qué mierda? Señor, una limona Solo deja comer Den tu vallula ¡Ah! ¡No jodas, cabrón! ¡Qué calajo! No seas maldito Joleto, te está quedando pelón Porque no te nutres Solo dulce, dulce, dulce No seas tacaño ¡Ay no! Me largo No, amor Pélate, amor Espero les haya gustado nuestro doblaje Nada cliché Al español ¿Cómo esa niña va a ser una vagabunda Si su playera está más nueva que toda mi ropa? Esto es lo mejorcito que tengo Si no, no estaría grabando con esto Si alguien con una ropa así de nueva me pide dinero Yo no le doy dinero Yo le doy mi currículum A ver si quiere contratarme para algo Para contarle las moneditas O para separar los billetes de las fichas Yo qué sé Pero algo podré hacer Para vestirme como ella Después llega la misma niña vagabunda A ver a una pareja comiendo Y la muchacha le dice al novio Mila, la niña tiene hambre ¿Qué tal que el novio dijera? A la mierda, niña Estamos comiendo aquí Pusiste a mi novia tola, incómoda Pendeja Llévate tu hambre y tú a la mierda Yo a eso sí le daría like No porque sea una mala persona Es porque sé que está actuado Bueno, ya dejando Alejémonos en el mapa Ya de esos países asiáticos Y vámonos a otro lado Eh... ¿En serio este video es real? Ay no me jodan tampoco Este video es real No tiene edición Porque yo me equivoco como 5 veces Solo para conectarlo y con la mano Este tipo no domina el mundo Porque no quiere Porque no le parece tan emocionante Como conectar cargadores De una forma imposible ¿Saben qué? No puedo ver esto y seguir mi vida Como si nada hubiera pasado Yo lo tengo que probar Soy como ese niño castroso Que hace todo lo que mira en la tele Cuando específicamente Se le dice en el programa Que no lo haga Lo bien yacas mamá Todo partido a la mitad Bueno ahí vamos Deciden de suerte Vamos de nuevo Bueno esta es la ultima ya ¡Si! ¡Así se hace! Este video dice Cuando vas al baño Es muy fácil que las cosas Se te caigan Y si he escuchado muchas historias De gente a la que se le cae El celular en el inodoro ¿Qué pasó? ¿Le estás tomando fotos A tu popó o qué? No pero lo entiendo Veamos cuál es su solución Dice Cree esta solución Para gente estúpida como tú Que lo tira todo al inodoro Miren les voy a hacer Una prueba con mi celular Si funciona Aunque el celular De igual manera No creo que haya sobrevivido Esto tiene que ser sarcasmo No es un chiste Creo Estoy tratando de descifrar La comedia En este video Porque si no Pues qué pasaría Cuando ya saben Caiga el Y la Ya saben Pero imagínate Si todo lo que entra Al inodoro Sale Lo tira Pues te permitiría Orinar Y al mismo tiempo Hidratarte Con este invento Puedes mandar tu mierda A la mierda Eso me encanta Ok Este es un joven Sin ojo Y le preguntaron Cuáles son sus ojos Falsos Favoritos A lo que Él responde Los de ella Entonces Él elige Uno de todos Los que tiene Él dice Que este Le gusta Porque es Jodidamente Raro Y loco La gente Se queda como Y a él Le divierte Causarle ese tipo De emociones A las personas Pero entonces Aquí va mi opinión Si quieres dejar A la gente Como No sería mejor No ponerte nada Y decirle a las personas Que te metan el dedo Ahí adentro Porque eso te excita Ahí si se quedarían Como Es broma Es broma Pero esa no se la vieron Venir Él El medio Se la vio Venir Bueno ya ¿Saben una cosa interesante? Él se parece mucho A este No a The Kissing Booth Me lo pensé Para que no piensen Que tengo cosas En la cabeza Pero en realidad Lo sabía Desde el primer instante Por un detallito No se parece Del todo Un detallito Adivinen ustedes Exacto Que él no salió En una película horrible Y él sí Él todavía puede tener Una vida digna Él ya no Oigan Pregunta seria ¿Qué onda con los YouTube Shorts? Porque si uno se mete A ver los videos más populares Uno se queda Como ¿Qué pasó? ¿Qué acabo de ver? ¡Alguien, ayúdenme! Por ejemplo Este tiene 236 millones de vistas Se llama Se hizo enfermera Y se escapó No sé Ven, entrate Pero con esas visitas Tiene que ser El santo Crial La respuesta A nuestra existencia A ver Primer acto Una enfermera O la parte de atrás De una enfermera Un policía cachondo Y esto Un prisionero Digámoslo así Porque no sé Qué diablos es ¿Un monstruo? No sé Pero me recuerda A esos programas De comedia Que uno miraba En la tele En donde salían Presos Mujeres sexys Policías Mujeres sexys Doctores Mujeres sexys Mujeres sexys Y a veces enanos No, en realidad Muchos enanos Tú le preguntabas A tu papá Papá ¿Por qué no quitas eso? Eso no da risa Y él te decía Es que eres chiquito No entiende los chistes aún Y los chistes Pero bueno Veamos qué más sucede Ah bueno El preso se quiere escapar Creo Se está quitando las esposas Mientras el policía Se está preguntando Si es legal Que el trasero De la enfermera Ande por ahí Suelto Robando un montón De miradas ¿Esto es legal? Porque quiero castigar Las aves La cosa es que El prisionero Se quita la máscara Y en realidad Es una chica Ya no es Freddy Krueger Es una chica No sé qué pasó ahí El policía pensó Que había arrestado A un viejo O a la muchacha Con una máscara Como sea El policía sigue idiotizado Solo pensando En si hay una ley Para culparla Y le da tiempo A la otra Para vestirse Como enfermera Se pone el traje Y se marcha Siendo una enfermera Para empezar Si el policía Estaba tan metido En el trasero De la enfermera No podía simplemente Solo pasar O irte por el otro lado Y ya Te juro que no se hubiera Dado cuenta Pasó hasta con los pantalones Semi caídos Y sin zapatos No entiendo nada Y el policía Es de las Watt Les voy a decir Que es las Watt Son equipos especiales De élite No élite la serie Élite de Que son cabrones Pues Que actúan en situaciones De máximo riesgo Bajo una gran presión Tienen como objetivo Fundamental Salvar la vida De los civiles Este fracasó Entonces Porque el objetivo De este Es darle una buena Nalgada A la enfermera También me apareció Este donde Esta muchacha Está disfrazada De regalo Llega al novio Y la empieza a desempacar Todo emocionado Y al final Resulta que ella Está vestida Y le dice Sé que me has estado Engañando con Sara O algo así Y se empiezan a pelear Y bueno Eso fue YouTube Shorts No sé si a ustedes Les salen cosas Más normales O No sé Pero esto realmente Fue bastante incómodo Ah por cierto Yo también voy a empezar A subir Shorts No sé Por si quieren estar atentos Tal vez suba algo A los Shorts Porque pues no pude Ir en contra De las olas del mar Tampoco Y usen mi código Jex99 En la tienda del Fortnite Mételo ahí ¡Bam! Ah síganme en mis redes sociales Instagram Y creo que solo ¡Bye!